Y el Reino Unido cuenta con un extenso patrimonio arquitectónico. Edificios, castillos, mansiones e incluso graneros forman parte del minucioso catálogo. El reporte de este catálogo precisamente histórico es de Horacio Rocha Estales. Por 70 años, Reino Unido ha ido creando una lista de construcciones importantes que deben ser preservadas y mantenidas para futuras generaciones, protegiendo con ello su memoria histórica. Quienes viven en lugares como el castillo de Lollington en el condado de Kent, construido hace más de 500 años, sienten un gran orgullo. Cuando un lugar como este castillo es protegido, cualquier cambio requiere de permisos especiales. La organización encargada de decidir qué construcción merece ser incluida en la lista explica. Con los años, esa diversidad se ha ido manifestando. Actualmente, construcciones como esta casa de lujo para hobbits, casas de cristal o hasta cementerios han sido incluidas. Hay también más de 700 molinos, 262 palacios, muelles y, aunque no lo crea, cientos de establos para cerdos. En total, 400 mil construcciones y contando. La última en ser colocada en la lista, este pequeño refugio para taxistas en Londres, que aún funciona. Aquí, desde hace más de un siglo, los choferes pueden resguardarse del duro invierno inglés y relajarse. Este grupo se mostró feliz de que este lugar, visitado por años, sea ahora reconocido. Este país, como muchos países, tiene un hábito de despegar las cosas, y cuando se despegaron, se despegaron. No quiero que las cosas se despegue. Me llame viejo. Se ha sido salvado para el futuro. Sí, por más de 20 años, quizás, o por más largo. No sé. Pero todos estamos felices, y la joven que nos sirve, está muy felices. Venimos aquí, teníamos la cena todos los días. Esta pequeña cabaña que vende té y comida para los taxistas que esperan clientes, fue construida en 1906. De ahí su importancia. Y ahora que está protegida, nadie puede quitarla de aquí. Así, en cuanto a construcciones históricas, en Reino Unido realmente aplica la frase de que en la variedad está el gusto. Desde Londres, Horacio Rocha Stein, es Noticieros Televisa. Gracias.